Continuamos repasando los estrenos de esta semana. El primero de ellos, una de terror. En este caso, sí asusta. Se llama Actividad Paranormal 3. Y minutos atrás, Pedro me preguntaba ¿por qué siguen haciendo más capítulos de esta saga? La respuesta, Pedro, es muy simple. La primera que se estrenó hace un año y medio costó 15 mil dólares y recaudó 190 millones. Creo que es una muy buena respuesta para entender por qué siguen. Total, es solo poner cámaras dentro de una casa, hacer algunos ruidos, generar un poco de suspenso y continuamos recaudando. Por lo menos esta, en este caso, asusta. Y tiene que ver con una vuelta a conocer quiénes eran las dos chicas protagonistas de la primera entrega de esta saga. Si no lo entendiste, no te preocupes. Es una pareja asustarte, mientras que vos ves qué es lo que pasa dentro de una casa con dos pequeñas y un montón de ruidos. Falta ver los monstruos nada más. Bueno, otro de los estrenos internacionales, el segundo y último, se llama Glee. Y seguramente Barbarita, la hija de Pedro, debe estar interesada en él porque es una serie televisiva que anduvo muy pero muy bien y que además tiene para mí un mensaje muy pero muy interesante en los tiempos que corren. Tiempos de discriminación, donde los lindos o lindas supuestamente son los ganadores y los demás no tienen nada para hacer. Bueno, en este caso son un montón de chicos que cantan y cantan muy bien, bailan también muy bien y representan a todo un abanico donde vas a ver gente de distintos orígenes, asiáticos, europeos, africanos, latinoamericanos, también de distintas religiones, de distintos gustos sexuales. Repito, un show, estos integrantes de la serie de televisión dan shows por todo el país. Bueno, esto es lo que refleja esta película.